Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La pandemia sigue, en México los números son terribles, son catastróficos. Ya los comenté yo ayer o antier, ya se me olvidó cuándo, pero la verdad es que México comparado con el resto del mundo, pues ha hecho, ahora sí, como decía, ha hecho el papelito. Y ahorita yo hablaba con Gabriel O'Shea, que es el secretario de Seguridad Pública, fue el primer director del Seguro Popular. Secretario de Salud, Eduardo. Secretario de Salud, perdón, ¿qué estoy pensando? Es que ya no sabes qué te va a matar primero la pandemia, un balazo. Con la ruina. Con la ruina. Entonces, él decía que Mario Molina publicó un artículo sumamente interesante donde recomienda el uso del cubrebocas. Yo le digo, sí, yo veo que el gobernador del Estado de México usa cubrebocas, su equipo usa cubrebocas. Mario Molina recomienda cubrebocas. Pero el presidente y su equipo de superdotados no usan cubrebocas. Y el charlatán de López-Gatell dice que no sirven. Pues yo le prefiero, yo prefiero invitar al gobernador del Estado de México y hacerle caso a Mario Molina, ¿eh? No sé si es la verdad. Bueno, así está el asunto. Y hablando de la pandemia, la vacuna. Ahí está la gran bronca, porque el doctor Fauci hace unos días, el gran epidemiólogo, uno de los grandes epidemiólogos del mundo, dijo, si hay una vacuna, tal vez haya con 70% de efectividad, lo cual me deprimió mi querido Marco. Así es, Eduardo. Todos estamos, pues, asombrados por este tema de la pandemia y la ferocidad de sus contagios y las muertes que ha carriado. Y que nos ha puesto en esta incrucijada de cuidar la salud y afectar la economía, o cuidar la economía y afectar la salud y la vida. Muchos tomaron, digamos, una luz en el camino diciendo, bueno, cuando aparezca la vacuna, todos estamos salvados porque estamos inmunes. Pero la verdad, Eduardo, dicho por los propios especialistas, está muy complicado y existe la posibilidad de que nunca tengamos una vacuna para COVID-19. Nomás les recuerdo algunos datos. Para hacer una vacuna en tiempo récord serían cuatro años, más o menos. Cuatro años, ¿no? Pero también hay enfermedades que son contagiosas y mortales, que no tienen vacunas y que se han invertido millones y millones de dólares. ¿Cuáles? El SIDA, el Ébola. Sí, pero mira, el SIDA, el SIDA, tienes que estar en el Chacachaca para que te dé. Este no es por respirar, mi querido Marco. ¿Puede ser por transfusión? También te puede. Exacto. Por libreto. Sí, sí, pero no, mira, transfusión al principio. Yo la pongo más sencilla, Eduardo. Pero cuidado, Paola, cuidado. Hay otras enfermedades que son más comunes, como el resfriado, y no tienen esta vacuna. El resfriado. El resfriado común. No tiene. Pero el resfriado no te mata. Exacto. Es ahí donde están poniendo en función algunos expertos. Es decir, ¿por qué no pensar en un plan B? En un plan donde no exista la vacuna. Y para eso debería de pensarse en tres elementos que son muy importantes. Primero, aceptar como una decisión propia, personal, evitar el contacto. ¿Qué significa? Asumir el cuidado sanitario y el cierto grado de distanciamiento social como estándar. Cambios en las normas sociales, como la eliminación de estrechar la mano. Y la expectativa de un estado constante de precaución y vigilancia. Estar siempre alertas. Oye, Marco, pero también tienes que aceptar que tú eres responsable de los demás. Exacto. El cubrebocas hace que tú no contagies a alguien más que tú. O sea, ayer yo tuve una plática larga en mi diálogo nocturno por Facebook con mi hermana. Quien me dijo que ya hay más de 20 mutaciones del COVID. Que por eso no va a haber una vacuna. Una vacuna. El coronavirus ya mutó y sigue mutando. Exacto. Y que cuando tú te pones la mascarilla, tú ayudas en un 80% a que no se infecte la gente. A 14, según un estudio, ya hay mutaciones. 14 mutaciones. Cuando tú te pones la mascarilla, le bajas la probabilidad de infectar a alguien un 90%. Bueno, bajas la probabilidad, ¿no? Esas son las decisiones personales que tenemos que tomar. Cuidarnos y cuidar a los demás. Es un ejercicio de responsabilidad. La segunda característica que va a tener este plan B, debe tener, son las medidas gubernamentales. Hay que reforzar las capacidades de salud y las políticas de prevención. Y desafortunadamente no queda otra más que seguir practicando las pruebas para identificar riesgos y poder controlarlos a tiempo. Y eso nos está costando. ¿Cuáles pruebas? Espérame, espérame, ¿cuáles pruebas? Ese es el problema que hay. ¿Y cómo se hacen pruebas? ¿Y qué están los últimos países en lo que es hacer pruebas? Y así nos está yendo, Eduardo. Y así nos está yendo. Porque el charlatán dice que no. Ahora, el otro tema que es muy importante es empezar a platicar sobre los tratamientos efectivos. Cuando se detecta a tiempo este tipo de enfermedades, se puede minimizar, inclusive controlar sus riesgos. Pero tiene que haber... Cuidado, 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 cuidado. A tiempo. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque depende de tu edad, de tu condición física, de tus preexistentes, de... O sea, a mí me lo agarran a tiempo y lo más seguro es que me muera, mi querido Marco. A ti tal vez te lo agarren y no te mueras y a Paula capaz de que ya lo traen y se da cuenta. Lo que quieren decir los tratamientos efectivos es evitar que mucha gente llegue a la hospitalización para poder atender a los que sí van a requerir una atención especial. Correcto. Porque sí tenemos que ponernos a pensar... Pero ¿cómo sabes que no requiere sea la atención? Ahí está el problema. Lo que tenemos que tener es un mejor sistema de salud, que sea mucho más preventivo, que salga de las clínicas y vaya a buscar esa gente de riesgo y la detecte a tiempo. Ahí está la diferencia. Lo que tenemos que pensar, Eduardo, es que esta pandemia va a durar años. Así que más vale que empecemos a crear políticas públicas y programas para atenderlas. Va a tardar años y va a ser más profundo. Y va a matar a millones, hay que decirlo. Desafortunadamente. No solo... Digo, estoy totalmente de acuerdo con Marco. Yo agregaría una capa a esto y es las empresas, las universidades. Es decir, no nos enfrentamos como individuos a la sociedad en abstracto. Nos movemos en pequeños ecosistemas que pueden hacer mucho más para protegernos y, sobre todo, hacernos mucho más conscientes de nuestras responsabilidades. La empresa donde trabajamos, la universidad donde alguien va a enseñar o estudiar. Creo que mucho de lo que se ha podido hacer en México de contención tiene que ver con lo bien que han funcionado las empresas, las universidades. Entonces, me atrevo a decir, hasta los edificios de departamentos. Sí. Sí, pero... Pero... Sí, Paola. Bien, Paola, muy bien, Paola, muy bien. Pero también depende de cómo se va adaptando la gente. Por ejemplo, en los casos de Japón, cómo es un tema de disciplina por su cultura que usan tapabocas. Ya, o sea, el punto es que aquí la gente que empieza a usar el transporte público, que empieza a estar, no afloje más adelante esa disciplina y se pierde el uso de tapabocas viendo que no se avecina una vacuna. A pesar de que hubo noticias de que Pfizer y otras farmacéuticas están en búsqueda, realmente, como dice Eduardo, pues no hay que hacernos ahorita falsas esperanzas y hay que trabajar con los elementos que tenemos, que es la protección personal. Mira, hay que usar esto. Esto, esto hay que usarlo. Ahí me ayuda porque tú ya no me ven la cara. Paola, pues sí, el mundo se pierde de ver a una mujer bonita. Conmigo la gente se ahorra ver a alguien como yo. Pero la verdad, esto no es de que uno se vea bien o mal. Esto es proteger a la gente que tienes enfrente. Sí. La verdad, ya está con un pañuelo que te pongas, un paliacate, bajas a un 60% de la probabilidad de infectar a alguien. O sea, háganlo, háganlo. Es bien importante. Tenemos que recuperar la convicción que a través de medidas que están probadas, como el cubrebocas, como las medidas sanitarias, como el distanciamiento social, podríamos reducir significativamente el contacto con... Pero si el mensaje y el ejemplo no vienen de nuestros más altos líderes, Marco, siento decir que todo lo que está recomendando va a servir de muy poco. Sin embargo, creo que uno de los peores ejemplos, o mejor dicho, uno de los que mejor ilustra lo que es tú, Eduardo, es cómo en Estados Unidos se politizó el uso del tapabocas. Entonces, dice, si eres demócrata, usas tapabocas. Ahora sí eres republicano, pero Trump no lo usas. Es un buen... Es un ejemplo muy elocuente de cuando la salud pública se mezcla con la economía, no salen más que disparates. Y con la política. Cuando tú politizas un tema de salud pública, estás poniendo en riesgo la vida de miles o de millones. Ese es el punto central. Estamos jugando con algo muy delicado y tenemos que reaccionar rápido. Tenemos que salir de esto porque nos va a profundizar el daño. No lo vamos a hacer, lo siento. Como vamos, lo dudo. Sí, Paula, nos queda 30 segundos rápidamente. Lo que quería decir es que hicieron un estudio de cuántas veces una persona se toca la cara al día promedio de 50 a 60 veces. Imagínate cambiar eso, que son hábitos de todos los días y de repente es lavarte las manos, que normalmente... Por eso el cubrebocas es tan importante. Pues ojalá funcione. Hasta el momento, los resultados de México, no más repetir lo que di el otro día. Tasa de fatalidad en México, o sea, el porcentaje de la gente que se muere, reportada 12% contra 4.8 en el mundo. Y por casi mil habitantes en México se mueren 21, en el mundo 6. Ahí están tus datos. Una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.